Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 27 de junio. Salmos, capítulo 88. Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante ti mi oración. Dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades, que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Ahora, parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte, entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo. En el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Me has quitado a todos mis amigos. Y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día. Y hacia ti extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor? ¿Y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas? ¿O tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud. Muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Salmos, capítulo 89 Oh, Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre. Que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. Le he jurado a David mi siervo. Estableceré tu dinastía para siempre. Y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos, Señor, celebran tus maravillas. Y tu fidelidad, la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos. Grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. ¿Quién como tú, Señor, Dios todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido. Tú apacigua sus encrespadas olas. Aplastaste a Rahab como a un cadáver. Con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Dios, tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur. El tabor y el hermón cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano. Exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Y tus heraldos, el amor y la verdad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia. Porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestra fuerza. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, santo de Israel, eres nuestro rey. Una vez hablaste en una visión y le dijiste a tu pueblo fiel. Le he brindado mi ayuda a un valiente. Al mejor hombre del pueblo lo he exaltado. He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá. Mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo. Ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten. Y derribaré a quienes lo aborrezcan. La fidelidad de mi amor lo acompañará. Y por mi nombre será exaltada su fuerza. Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo le daré los derechos de primogenitura. La primacía sobre los reyes de la tierra. Mi amor por él será siempre constante. Y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre. Mientras el cielo exista. Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos. Si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos. Con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Con todo, jamás le negaré mi amor. Ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi santidad. Y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia. Como la luna, fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. Pero tú has desechado. Has rechazado a tu ungido. Te has enfurecido contra él en gran manera. Has revocado el pacto con tu siervo. Has arrastrado por los suelos su corona. Has derribado todas sus murallas y dejado en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan, lo saquean. Es motivo de burla para sus vecinos. Has exaltado el poder de sus adversarios y llenado de gozo a sus enemigos. Le has quitado el filo a su espada. Y no lo has apoyado en la batalla. Has puesto fin a su esplendor al derribar por tierra su trono. Has acortado los días de su juventud. Los has cubierto con un manto de vergüenza. ¿Hasta cuándo, Señor, va a arder tu ira para siempre como el fuego? Recuerda cuán efímera es mi vida. Al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? ¿Quién hay que viva y no muera jamás? ¿O que pueda escapar del poder del sepulcro? ¿Dónde está, Señor, tu amor de antaño? ¿Qué en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, que se burlan de tus siervos. Que llevo en mi pecho los insultos de muchos pueblos. Tus enemigos, Señor, nos ultrajan. A cada paso ofenden a tu ungido. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y Amén. Cuarto Libro de los Salmos Salmos, capítulo 90 Tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices. Vuelvanse al polvo, mortales. Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota lozana. Y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume. Tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades. A la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo. Solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan. Y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días. Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana. Y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos.